¡Uy! 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 ¡Uy Por ser mujer maldita Te entregué el corazón, me llevaste su amor Dile de al cielo Que consiga tu anhelo Y que aumenten mi dolor Y si oigan nuestras almas Se arde junto al cielo No te olvides del hombre Que adoraste por su anhelo Te entregué el corazón, me llevaste su amor Dile de al cielo Y que aumenten mi dolor Y que aumenten mi dolor Te entregué el corazón, me llevaste su amor Dile de al cielo Y que aumenten mi dolor 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 ¡Gracias! 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 Que la chanta tengo a ti No la vuelvo a levantar ¡Amor! ¡Amor! No me lo tengo, a nadie le sé, no me lo da. Ah, que la charla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Estoy jugando a la vida, estoy jugando a la vida. Estoy jugando a la suerte. Estoy jugando a la vida. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!